Silencio en valle, silencio, silencio en valle, calma, calma, no hace aire ni viento, niebla en todo lo alto, paciencia en mi corazón, que tienen las flores que se agitan a mi paso, camino lento, en la llanura, llena de flores amarillas, o si alis se llaman, a mi paso, embebe la tierra, tierra seca, no llueve, es la niebla, llora mi lágrima de mis ojos verdes, porque se agita las flores, llena de vida, cerrada sus capillos, niebla, niebla en un valle, embebe, embebe mis lágrimas, ávida de vida, se abren los pétalos, mi alma reunida, con bellas flores amarillas, en polvo eres, en polvo te convertirás, cenizas al aire, se agita, se agita, recogen las flores, embebe el campo, llena de vida, silencio, silencio en valle, silencio, silencio en valle, calma, calma absoluta, no hace aire ni viento, la niebla se disipa poco a poco, paciencia en mi corazón, que tienen las flores, que se agitan a mi paso, camino lento en la llanura, llena de flores amarillas, o si alis se llama, a mi paso, embebe la tierra, tierra seca, no llueve, llora mi lágrima de mis ojos verdes, porque se agita las flores, llena de vida, cerrada sus capillos, embebe, embebe, mis lágrimas, ávida de vida, se abren, se abren los pétalos, mi alma reunida, con bellas flores amarillas, en polvo eres, en polvo te convertirás, cenizas al aire, recogen las flores, embebe el campo, llena de vida, silencio, silencio en valle, hablan las flores.